Ahocha.info Como cada 14 de abril, en esta ocasión coincidiendo con el 90 aniversario, los y las republicanas celebramos la proclamación de la Segunda República Española y sobre todo reivindicamos la proclamación o la traída de la Tercera República. Estamos en unos momentos en los que la crisis del régimen del 78 es más que evidente y es más que evidente que hace falta democratizar de forma completa el Estado español y ello pasa de forma irremediable por la Tercera República. Creemos que los distintos escándalos que van saliendo día tras día sobre la monarquía española hacen ya aguas a esta institución anacrónica, patriarcal y antidemocrática y hoy una vez más reivindicamos esa Tercera República como una apuesta de futuro e ilusionante para los y las trabajadoras de este país. ¡Suscríbete al canal!